Música Mi chiquita se me va Pa' la luna con mi hija Un poete va a coger Porque va con rapidez Ella quiere irse Yo no sé por qué Dice que este mundo No lo quiere más Mi chiquita se me va Pa' la luna con mi hija Un poete va a coger Porque va con rapidez Yo la quiero mucho Pero si se va Que tenga buen viaje Porque yo no voy Monten el cohete Vete pa' la luna Monten el cohete Vete pa' la luna Vete pa' la luna con mi hija Monten el cohete Monten el cohete Vete pa' la luna Monten el cohete Vete pa' la luna ¡Adiós! 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 ¡Adiós!